La Hora de las Diosas Llanos tu mensaje a través de WhatsApp 00-54-9341-666-8753 En Twitter, arroba Diosa Cruz del Sur Facebook, www.facebook.com Barra La Hora de las Diosas Bien, y... Luego de haber viajado por las altas cumbres de la cordillera Vamos a hacer un viaje más largo todavía Porque vamos a hablar de Egipto Y a raíz de... Bueno, de algún debate que se produjo en mi página de Facebook Con relación a la novela Que deben estar dando, creo, en este momento La de Moisés y los diez mandamientos Yo decía que si Ramsés estuviera viéndola Se revolcaría en su templo de Abu Simbel Que es una de las grandes maravillas que él hizo construir en Egipto Un templo para sí mismo Digamos, donde hay imágenes gigantescas de él mismo como Dios Y al lado, el templo de Nefertari Que es un poco más pequeño Pero sí es cierto que las imágenes de ella Estaban en la misma proporción que el tamaño de las imágenes de él Cosa que no es muy habitual de ver en las esculturas egipcias En realidad es interesante que se produzcan este tipo de series Porque nos invitan a investigar Porque sabemos que las novelas son ficciones Igual que las películas Son recreaciones de historias Pero donde los autores ponen gran parte de su fantasía Para que se transforme en algo atractivo Realmente, si hicieran las cosas tal como fueron Cosas que también es bastante difícil de lograr Porque no se sabe a ciencia cierta Si todo eso fue verdadero Sería muy, muy aburrido Tiene que haber historias de amor Tiene que haber rivalidad Tiene que haber un conflicto Entonces, bueno, eso se presta a que los autores puedan generar fantasías Entonces, bueno, como a mí me gusta investigar Yo quería saber si realmente Moisés y Ramsés se conocieron Y no parece haber muchas posibilidades Tampoco se sabe si Moisés existió como figura histórica Muchos asumen que el Éxodo en realidad es un mito Es un mito como ocurre en todas las religiones Que tienen su propia mitología Por ejemplo, no se sabe si el Éxodo Si el Éxodo tuvo lugar durante el fin de la era En que los Ixos estuvieron en Egipto Que esto sería alrededor del siglo XVI Antes de esta era Entonces, sus documentos sobre Moisés Probablemente habrían sido destruidos deliberadamente Cuando los egipcios expulsaron a los Ixos Si bien esta teoría plantea el problema De que los Ixos conocían la escritura Y que el alfabeto hebreo fue inventado siglos más tarde Las primeras inscripciones en protohebreo Datan del siglo X antes de nuestra era Con lo cual no sería factible Las referencias adicionales sobre Moisés Datan de muchos siglos después de la época En la que supuestamente vivió Se desconoce si se basan únicamente en la tradición judía O si también han tomado aspectos de otras fuentes Algunos como Flavio Josefo, Filón de Alejandría Y Manetón Hablan de él Y también existen relatos Acerca de su persona En la Mishná y en el Corán En el siglo III a.C. Manetón, un cronista y sacerdote heleno egipcio Afirmó que Moisés no era judío Sino un sacerdote egipcio resentido Y que el éxodo fue en realidad la expulsión De una colonia de personas enfermas Incluso si Moisés se acepta como figura histórica Hay varios aspectos del relato bíblico Que pueden ser reinterpretados La hipótesis de Manetón De que Moisés era egipcio Es absolutamente plausible Se ha sugerido que pudo haber sido Un noble o príncipe egipcio Influido por la religión de Atón Al respecto también Freud habla Acerca de lo mismo De todas maneras Una hipótesis más reciente y controvertida Afirma que Moisés era un noble De la corte del faraón Akenatón Y muchos estudiosos Desde Sigmund Freud hasta Joseph Campbell Sugieren que Moisés pudo haber abandonado Egipto Tras la muerte de Akenatón En el año 1358 antes de esta era Cuando las reformas monoteístas del faraón Fueron rechazadas violentamente Las principales ideas que apoyarían esta hipótesis Serían que la religión monoteísta de Akenatón Era la predecesora del monoteísmo de Moisés Y una colección contemporánea De las cartas de Amarna Escrita por los nobles para Akenatón Describen bandas asaltantes De Avirus atacando territorios egipcios Así que bueno, como vemos Nada de estas historias Que se cuentan en los libros sagrados Tiene ninguna prueba Para ser consideradas como históricas Como con validez histórica Y es también interesante Digamos que dentro de la historia Del propio Ramsés Hay algunos datos Que no son exactamente La realidad Por ejemplo Nefertari Fue la segunda esposa de Ramsés Si bien Ramsés elevó A estas dos primeras esposas A la misma categoría La primera esposa Era Nefert Isis Nefert Que su nombre significa Bella como Isis Cuando Ramsés y Nefertari Se casaron Ramsés tenía 15 años Y ya estaba casado Así que En realidad Nefertari Sería la segunda Aunque él la elevó A categoría de primera esposa Porque lo que sí era cierto Es que estaba enamoradísimo De ella También es cierto Que era muy alto Y tenía una figura Bastante Bastante Imponente Y También que era Era caprichoso Era bastante Déspota Era muy indiferente Con respecto Al pueblo Realmente No le interesaba Si bien Es cierto Que su época Tanto como la de su padre El emperador Seti Fueron épocas de bonanza Fueron épocas De mucha Abundancia Y También Lograron Establecer la paz Después de Conflitos Y negociaciones Y uno De los Acuerdos Más interesantes De Ramsés Fue la paz Con los hititas Que obtuvo Justamente Casándose Con una de las princesas Ramsés tenía Probablemente Una decena De esposas Y se cree Que llegó A tener Más de 150 hijos Así que bueno Las historias románticas De la novela No No es tan así Pero Lo interesante También De esta historia Es conocer Que La mujer En Egipto Tenía un estatus Bastante Interesante Los egipcios No consideraban Que las mujeres Eran iguales A los hombres Estimaban Que eran Su complemento Y hubo Muchas mujeres Faraón Y en realidad Se cree Que la palabra Faraón Significa Pareja Gobernante No podía Existir El faraón Sin su reina Si hubo Reinas Sin rey Y además El derecho De gobernar Se transmitía En forma Matrilineal Era la madre La que Confería El estatus De rey Al soberano Y Bueno Es muy interesante Yo les recomiendo Que cada vez Que hay Este tipo De historias Lean Les recomiendo Este libro De Christian Jack Que se llama Las egipcias No se si Se ve ahí Que habla Sobre Muchas reinas Sobre sacerdotisas Y Vale la pena Y Bueno Para ilustrar Un poco Esta pequeña charla Sobre las mujeres Egipcias Vamos a escuchar A Fabi Cantillo Cleópatra La reina De Luis La hora De las diosas Con Sandra Román Recuperando Mitos E historias De sabiduría Femenina Bueno Luego de haber viajado Un poquito Por el Nilo Y por Egipto Volvemos A América del Sur Y quería Y quería repetirles La invitación A participar Del taller De Munayki El fin de semana Del 8 9 Y 10 De julio O sea Viernes Sábado Y domingo Vamos a estar Aprendiendo Y recibiendo Los 9 ritos De Munayki Que como les había contado La vez pasada Significa la energía Del amor Estos ritos Son 9 Iniciaciones Muy interesantes Son unas enseñanzas Muy antiguas Que provienen Del pueblo De los Queros Que son Una Una nación Pre-Inca Y que se habían Retirado De Se habían hecho Como invisibles En el momento En que llegaron Los conquistadores Españoles Un poco para Preservar Los conocimientos Antiguos Que ellos tenían Se cree que tienen Una Un vínculo Bastante familiar Con Con los pueblos Del Tíbet Porque El conocimiento De De los Laicas Que son Los sabios Los maestros De la nación Quero Tienen que ver Con el campo Energético Tenían conocimiento Acerca de los chakras Del cuerpo Energético Y Realmente Todas esas Enseñanzas Que salieron A la luz Un poco Traídas Por 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 Villoldo Que es Un Antropólogo Médico Que estuvo Muchos años Viviendo con los Queros En Perú Él Hizo Hizo una Una Síntesis Muy interesante De lo que es El entendimiento Occidental Con estos Antiguos Saberes Que en realidad Lo que hacen Es prepararnos Energéticamente Para los cambios Que están teniendo Lugar en el planeta Son Ritos Que preparan Nuestro campo Energético Para Para poder Elevarlo Para poder Vivir con Energías Más elevadas De vibración Estos nueve Ritos Tienen que ver Con las Bandas de energía Que son una Protección Energética Antes de hacer Cualquier Trabajo De sanación De visión Es importante Tener una Protección Energética Y esta Se recibe En el rito De las bandas De energía O las bandas De poder Después Le sigue El rito De los curanderos De los sanadores Que Nos ayuda A despertar Nuestra propia Medicina Para poder Sanarnos A nosotros Mismos Está El rito De la armonía Que se colocan Como semillas En los chakras Que son los centros Energéticos Que están en el cuerpo En el campo Energético De las personas El rito De los videntes Que nos Abre La visión Interior Nos abre A la intuición Y luego Vienen Iniciaciones Que son más Profundas Y que nos Conectan Con guardianas Y guardianes Que son seres Espirituales Que se acercan Cada vez más A la fuente Hasta llegar Al noveno rito Que es el rito De la divinidad Creadora Y antes De eso También El rito De las guardianas Y guardianes De las estrellas Que nos conectan Con quienes Vamos a ser Dentro de miles De años Es realmente Muy interesante Todo este aprendizaje Toda esta experiencia Así que bueno Si quieren Más información Lo pueden hacer Conectándose Conmigo A través de facebook Sandra.román.diosa O por mail A losrostrosdela.diosa Arroba Gmail.com Y bueno Como siempre Se nos Se nos Vuela El programa Yo Quería Hablar un poquito Sobre los círculos De luna Tenemos unos minutitos Como para Contarles De que se trata Todas las lunas Las lunas llenas Nos reunimos Para conectarnos Con la energía De esa lunación Como sabemos En los pueblos antiguos No No tenían La división Del calendario En 12 meses Sino En 13 lunas Ya que Las lunaciones Se producen Cada 28 días Entonces En cada Lunación Van cambiando Las energías Tiene que ver También con Los tránsitos Astrológicos También Con la Con la época Del año Que estamos viviendo Entonces En cada luna llena Nos reunimos A conectarnos Con esas energías Alinearnos Con las energías De cada tiempo También Desde hace un tiempo En especial Las mujeres Nos estamos reuniendo Para sanar Todas nuestras heridas Que tienen que ver Con Con 5 milenios De desigualdades Y De falta de respeto A las mujeres De condicionamientos De mandatos Y Simplemente El hecho De reunirnos A hablar De estas cosas A escucharnos Sobre todo Y a A Ayudarnos Entre nosotras Hace que De a poquito Vayamos Recuperando La conciencia De lo que significa Ser mujer Y de lo que significa Tener en nosotras La misma capacidad Que tiene La divinidad Para crear Podemos crear Vida De nosotras De nuestro propio ser De nuestra propia Esencia La próxima Luna llena Es El martes 19 de julio Siempre yo Hago celebraciones En mi casa Pero también Se pueden reunir En sus casas Con sus amigas Así que a medida Que nos vayamos Acercando La próxima luna Les voy a Dar algunas informaciones Acerca de De qué es lo que pueden hacer De qué manera Pueden reunirse A celebrar A la luna llena De cada mes Y bueno Realmente el tiempo Se nos va Muy muy rápido Así que Me voy a ir Despidiendo Hasta El próximo Miércoles Vamos a ver Si ya para el próximo Miércoles Podemos tener Alguna entrevista El fin de semana Pasado Estuve en Buenos Aires Estuve En un curso De actualización Sobre terapia Vidas pasadas Y hay muchos temas Interesantes Que me gustaría Compartirles Así que seguramente Para el próximo Miércoles Vamos a estar Hablando de esto Y si podemos Vamos a ver Si tenemos Alguna Otra voz Interesante Para enseñarnos Y para aprender Más sobre Todos estos temas Así que bueno Nos vamos a Despedir Con este tema Ya que no pude Hablar mucho De la luna Le voy a pedir A la luna Que me perdone Y nosotros Nos volvemos A encontrar El miércoles Muchas gracias